...venezolanas. Desde el miércoles 8 de marzo reposan en el Panteón Nacional de Caracas los restos simbólicos de Hipólita y Matea, afrodescendientes que participaron en la crianza de Simón Bolívar, junto a los de la líder apacuana, India Kirikire, que encaró el dominio de los conquistadores españoles. Estas tres mujeres representan la influencia de los pueblos africanos y originarios en el devenir histórico del país. Hipólita amamantó y crió a Simón Bolívar como un hijo más. La negra Matea fue pilar fundamental en la formación de valores del libertador y apacuana representa el espíritu antiimperialista de las venezolanas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, recibió y colocó los restos simbólicos de las heroínas en su sitial de honor tras ser trasladados por las Manuelitas.